Contigo quiero despertarme to'a la mornin' Resolverte cuando esté horny Prometo no dejarte lonely Los momentos, o sea, me los hace funny Vamos a dar nunches de baile Por lo que quieran que esto termine Están mordidos porque me como ese cuerpito firme Nos pasamos de Airbnb todos los fines Te voy a llevar a la mía, mía, a ver los delfines Los nuestros for life Tú encima de mi desnuda, se so con ternura For life Tú hueles rico hasta cuando subas Baby, no soy tú first Pero te rompo mejor que tú esto Empezó con un recueve Me tiene como pa' los tiempos de la high Pero pasé todos los test Tú estás yumi de la cabeza a los pies No para entonar lo que hay en lo que ves A veces soy tierno, a veces es un desastre Contigo quiero romper el matro Pero cuando estás enfermita, cuidarte Tú brillas como los diamantes de mi ulerí Aunque estés todo el día en mi memoria Estoy jossolín Porque no tengo nada Pero contigo quiero brittín Contigo quiero despertarme todas las mornin' Resolverte cuando estés horny Prometo no dejarte lonely Los momentos A me los hace funny Vamos a dar nunches de baili Por lo que quieran que esto termine Está mordido porque me como ese cuerpito fitness Nos pasamos de Airbnb todos los fines Te voy a llevar a la mía, mía a ver los delfines Los nuestros folies Tú encima de mi desnuda Seso con ternura Folies Tú hueles rico hasta cuando suda Los nuestros folies Tú encima de mi desnuda Seso con ternura Folies Tú hueles rico hasta cuando suda Este es Oken Oken baby Y casa el gloria